Tú eres la causante de la pena mía Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si a tu día dejo de amarte Y yo me moriría si a tu día dejo de amarte Estrella brillante que a mi mente guía Estrella brillante que a mi mente guía Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si a tu día dejo de amarte Tú eres la causante de la pena mía Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si a tu día dejo de amarte Y yo me moriría si a tu día dejo de amarte Tu cuerpo elegante me causa ironía Tu cuerpo elegante me causa ironía Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Para mi alegría tú eres lo bastante Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si algún día dejo de amar Ay, estrellita mía, eso es lo que quiero Que me des tu amor Porque como te dije, tú eres la causante Tú eres la causante de las penas mías Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Tú eres la causante de las penas mías Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Tú eres la causante de las penas mías Tú eres la causante de las penas mías Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Terminar quería, creo que ya es bastante Terminar quería, creo que ya es bastante Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si algún día dejo de amarte Tú eres la causante de la pena mía Tú eres la causante de la pena mía Y yo me moriría si algún día dejo de amarte